El Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, refuerza las acciones de seguridad en Yaxaca, con la implementación de centros de control y comando municipales. El objetivo es potenciar la coordinación entre las instituciones de seguridad del Estado con los municipios, para prevenir la condición de delitos, dar una respuesta rápida y efectiva a los llamados a emergencia y fortalecer la confianza con la ciudadanía. Con los C2 municipales, se ampliará la presencia de cámaras de videovigilancia en Tlaxcala, a fin de realizar un monitoreo más exhaustivo y en tiempo real de las emergencias reportadas a las líneas 911 y 089. Los C2 estarán conectados al Centro de Control, Comando Comunicaciones, Conjunto Coordinación e Inteligencia T5I, lo que va a permitir una respuesta rápida a los reportes de auxilio, además de tener disimilidad y control de lo que sucede en los municipios, contribuyendo así a la reducción de la tasa de criminalidad. Con estas acciones, la gobernadora Lorena Goyer Cismeros reprenda su compromiso de hacer en Tlaxcala una nueva historia en seguridad. Gobierno de Tlaxcala. Señoras y señores, escuchemos a nuestro Maximilio Hernández Pulido, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y buenos días, todavía días en todos los lugares. Agradecer a la alcalde del Centro de España, el señor Morfano, por su profesionía, por el permiso también de la presidenta del Sistema Infla, licenciada de los dos en la presentación de nuestra gobernadora, y gran heredera de la sensibilidad de nuestra misma jefa. A la compañera Flor, a Guilherme, a los compañeros de la Escuela Nacho López Ocampo, a mis compañeros del C5, a les gracias a los regidores, presidentes de la comunidad cínico, que hoy nos acompañan. A la población en general, creo que este es un día muy importante para la historia de Sacualpa. El C2, el C2 es municipal, para que ustedes se den una idea, consiste en equipamiento, en cámaras, cámaras de alta tecnología, que estarán instaladas en varios puntos de algunas colores clave, nosotros le llamamos mapas de calor, es decir, donde ha habido incidentes, donde ha habido incidencia delictiva, hoy queda echado a andar. De hecho, ya hoy es el primer C2 que se inaugura de la etapa número 2, en el año pasado se inauguraron 13 C2, hoy estamos inaugurando, este es el primer C2 de los 21, y con muy gratas noticias, hace un rato comentaba yo con el presidente municipal, ayer, en estos días que se han estado haciendo pruebas, hubo un robo, una taquería por aquí cercana, y comentarles que ya se tiene identificada la persona, o las personas que cometieron este atraco. Creo que eso es lo más importante que un legado puede dejar en la administración pública, resultados en materia, obviamente, de tecnología, en materia de visibilidad, hoy en materia de la república, hoy en materia de salud. Por la mañana decía la gobernadora y le decía este mensaje a los alcaldes salientes, váyanse tranquilos los que sí trabajaron, váyanse en paz, creo que si la misma población, el mismo pueblo los puede recordar, que sea por sus acciones y no por sus comisiones, me parece que en el caso completo de Sacuelpan, el alcalde hoy se ve muy tranquilo a su casa, porque finalmente se materializa el legado que hoy les deja a los habitantes. El C2 está comunicado al C5, el nuevo C5I, que también abordada con esta visión, tuvo de generar un nuevo cerebro para el Estado, donde alberga hasta el momento más de 1.600 cámaras, estamos haciendo una proyección para que al final de la administración, por lo menos estemos superando las 3.000 cámaras, obviamente los municipios aledaños, las atropas son importantes, las guías que comunican hacia el Estado de Puebla, el acceso hacia Banquí, hacia Zacateco. El mapa que tenemos de los C2, es el mapa de Tlaxcala para que ustedes se den un día, ese es cómo se va poco a poco pintando la infraestructura de seguridad a través de estos centros de comando y comunicación municipal. Los que están pintados en verde son los que fueron beneficiados el año 2023, los que están pintados en naranja son los que estamos a punto de activar el equipamiento del C2, la siguiente página estará equipado como bien lo dijo el secretario de infraestructura y el presidente municipal, con cámaras, gabinetes, servidores, es decir, toda la información, todos los videos que se graban se quedan resguardados bajo la reserva de quien encabece la Dirección de Seguridad Pública Municipal a cargo de nuestra presidenta municipal y también le agradezco su presencia, presidenta, y después del respaldo del SACEPA, lo sabe, el respaldo del gobierno del Estado y en general estaremos bien listos para acompañar a la directora de la Fuerza. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para la presidenta, gracias. Afortunadamente, SACUALPA no tiene tanta incidencia delictiva, también lo debo de decir. De hecho, tuvimos un registro de un robo con violencia de un vehículo donde estoy en una nota mencionada en la calle, entre la de Inglaterra y la de Mayo. Justamente estos datos nos sirven para abrir las cámaras donde es necesario. Hay una de las llamadas que recibimos todos los días en el Centro de Atención de Llamadas de Medigencia 9-1 y que encabeza aquí el doctor Alejandro Ligracia que siempre me acompaña en esta gran responsabilidad que nos da la gobernadora. El Centro de Comando y Comunicación se equipa con 11 puntos del microeo, cámaras PTZ, cámaras fijas, a seguir un total de 33, 33 ojos, independientemente de las cámaras que estamos interconectando hacia el C5, nuestra presidenta también, Sandra Hereda, o recibe más bien a una dirección de seguridad pública con un estado de fuerza de 11 elementos de los cuales el 91% están evaluados porque habla también de que el presidente municipal saliente estuvo preocupado en esta parte que nos costó tres años llegar a estos años el 91%, aunque sean poquitos, porque son poquitos, pero que están evaluados, están aprobados. Ocho, ocho se encuentran aprobados, no aprobados, unos sin evaluación y en este momento se encuentra el proceso de certificación quien estará al frente de la dirección de seguridad pública municipal de Zacualpa. los policías que están capacitados en el informe policial obligado, solo los policías que tienen estas capacitaciones y que están aprobados pueden hacer retenciones. A veces hablo de temas muy técnicos, pero para que lo entiendan, solo si están aprobados pueden portar arma, solamente si están aprobados pueden poner a disposición a personas ante el Ministerio Público durante el juez de justicia síndica y solamente si están aprobados pueden recibir uniformes y otro tipo de apoyos que el gobierno del Estado ocorra a cada uno de los 60 municipios. Del lado de prevención y al delito que no es menos importante, tenemos siete sesiones del Consejo Municipal de Seguridad las cuales se cierran o se cerraron la semana pasada. Es importante también el trabajo que hacemos con los comités de vecinos, es decir, los vecinos, muchos de ustedes se organizan, se cuidan a través de grupos de WhatsApp en sus calles, en sus relacionamientos, en sus negocios. Es importante este acercamiento que tengamos desde los vecinos, desde los financiantes hacia las áreas de seguridad, tenemos tres comités de vecinos y financiantes, operamos hasta el momento y esperemos que se expanda tres grupos de WhatsApp con distintos grupos ya organizados en una base importante en el modelo de justicia cívica, lo que el presidente también nos apoyó en la pinta de algunas bardas de difusión en el número de emergencia en el número de 916-189 y también trabajamos con una red de mujeres constructoras de paz que es una de las estrategias nacionales en realidad nacional que hoy cierra a nivel federal y que afortunadamente nos coloca en primer lugar también y es importante que sigamos trabajando con todas las mujeres de este hermoso municipio. Finalmente informables de los recursos que se otorgaron al municipio de Sacualpan se cumplió con el formato de asignación de recursos se cumplió con la designación solamente tenemos que tener un informe trimestral de Fortamón que según el informe está cumplido y esto coloca a Sacualpan para tener las condiciones para seguir siendo beneficiados seguir siendo fortalecidos a través de las áreas de seguridad y a través de las distintas áreas lo coloca nuestra gobernadora. Por mi parte muchas gracias y felicitaros nuevamente por estas grandes obras. Muchas gracias.